Hola, ¿qué tal preciosas y preciosos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. En este video les voy a estar respondiendo a sus preguntas sobre la mudanza, sobre la casa y todas sus dudas mientras me arreglo. Así que este video es patrocinado por Dossier. Es una compañía de perfumes. Ellos se inspiran y hacen perfumes similares, literalmente casi 99.9% a luxury perfumes. Así que no pagas por el advertising que le dan, no pagas por la marca, pero sí obtienes la misma fragancia. Y es realmente si te gusta algún perfume y no te alcanza para comprarlo porque cuestan a veces 300, 200 dólares por una botellita. Este es Floral Honeysuckle que está inspirado por Gushy, Bloom of the Parfum. No se pronuncia nada de eso ya. Así que... Este y el Fruity Oakmus está inspirado en un perfume de Creed. Así que te los recomiendo. Y bueno, pues yo primero... Esta es mi cara sin maquillaje. Voy a empezar con las cejas. Siempre al final de mi maquillaje y ya cuando ya tenga mi outfit es cuando decido qué fragancia voy a usar. Así que voy a dejar ahí un ratito a ver. Entonces yo pienso a ver que ni sé ni qué me voy a poner tampoco. Así que voy a hacer mis cejas primero porque ahorita estoy sin ninguna gota de maquillaje y las cejas son súper importantes. Uso estos dos productos que viene siendo Arcs and Halos y este de Cokie. El de Cokie lo uso en el color Dark Brunette y el otro lo uso en el color... Ya se han oído cuál es, pero... Oh, café cálido, Warm Brown. Este es más cálido y más y menos oscuro que este. Este es un poquito más oscuro y más este color cool. Así que los mezclo juntos dependiendo a dónde quiero más intensidad. Y voy a hacer mis cejas que demora bastante tiempo. Voy a estar usando este pincel acá. Así que regreso con las cejas. Bueno pues, así que ya terminé con mis cejas. Además, recuerden usé estos productos. No he cambiado mi rutina de cejas para nada. Nomás uso ese producto. No me pongo corrector ni nada de eso porque creo que se ve un poquito muy falso o como maquillaje. A mí me gusta el look que no tengo maquillaje. Aunque ustedes saben, les voy a ser honesta, que siempre traigo un montón de maquillaje. Así que vamos a empezar con la primera pregunta que de hecho no tiene nada que ver con la casa. Pero una muchacha aquí me acaba de preguntar y me acaba de llegar. Por eso dije, mejor le voy a responder aquí. Dice, ¿cómo tienes motivación diaria para make-up? Y saludos para ti. Se llama Alejandra. Y la verdad que tengo bastante tiempo, ¿verdad? Y antes me daba mucho tiempo porque pues mi esposo no estaba aquí. Así que no tenía yo como mucho... No tenía yo que atender a mucha gente. Yo creo que mucha gente a veces no puede porque tienen que atender al marido. Y ahorita él está acá, ¿verdad? Pero él me ayuda bastante. Como ahorita él está cuidando a Baby Jordan. Y yo puedo hacer pues este video. Así que a mi esposo le gusta que yo tome tiempo para mí. Y él me ayuda bastante. Así que eso me motiva para ponerme maquillaje. Encima de eso que pues a mí me encanta ponerme maquillaje. Así que él ayuda mucho. Él ayuda muchísimo. Siempre cuando me quiero arreglar. Nunca dice, pues, ¿por qué te estás arreglando? ¿Estás perdiendo tiempo? ¿Quiero que me hagas de comer temprano? Pero no, él para nada es atendido. Así que eso me ayuda bastante, ¿verdad? Porque aunque él esté en casa, nunca siento que tengo una carga encima con él. Así que mientras... De hecho, él me pide que yo le haga comida en la tarde. Pero yo siempre, obviamente, que le hago, ¿verdad? Cuando va a trabajar. Y nada más eso. Por eso me preocupo de ver que tenga comida cuando llegue de trabajar. Pero, o sea, él llega a eso de las 4 de la tarde. Así que me arreglo temprano después de ir a dejar a mi niña a la escuela. Y a Baby Jordan, yo nomás lo dejo andar pues al lado mío. Aquí me anda a veces estorbando. Pero yo así nomás me aplico mi maquillaje. Y eso ha ayudado mucho con mi técnica, ¿verdad? Y es por eso que ahora soy muy buena en aplicarlo. Y lo aplico súper rápido. Como ahorita nada más estoy tardando porque estoy platicando con ustedes. Pero me aplico el maquillaje súper, súper rápido. Y eso ayuda. Pero nomás tienes que tener la motivación y encontrarla. Si tengas la ayuda de tu esposo, eso también ayuda bastante. Porque creo que muchos esposos se olvidan, ¿verdad? Que como mujeres merecemos un poquito de tiempo. Como les digo, yo no me levanto a hacerle lonche. O en la mañana echarle comida a mi esposo. Él hace muchas cosas por sí mismo. Así que yo no puedo decir que tener esposo es como tener un niño extra. Porque mi esposo es un adulto funcional y funciona muy bien. Y me ayuda mucho. Y es por eso que pues tengo mucho tiempo en mis manos para hacer cosas que yo quiero. Por ejemplo, tomar un baño de media hora. Puedo porque él siempre está aquí para ayudarme. Ahorita estoy aplicando, mezclando mis... No es base, son mis cremas CC que iba a ir a comprar. Y ya no pudo. Miren, esta se me cabe más porque uso más clara que oscura. Pero las mezclo juntos para crear mi tono perfecto que viene siendo este. Así que voy a aplicarlo de esta manera acá. Y vamos a ir a la siguiente pregunta que me hicieron. Me mandó un mensaje. Deja, a rato lo veo porque es de voz y no quiero. Dice, ¿tienes planes de volver a trabajar? Por el momento yo trabajo. Así que trabajar fuera de casa. Por el momento, la verdad, no tengo ningún plan de trabajar fuera de casa. Quizás en el futuro cuando mi niño esté más grande, ¿verdad? Pero por el momento absolutamente no. Esta pregunta dice, Hola Bélgica, ¿qué vas a hacer con el piso de abajo? Porque veo que es de dos pisos. Se refiere a la casa. Pues ese va a ser, pues, piso para nosotros. Tengo dos cocinas. No puse todas aquí las fotos en YouTube. Pero si me sigues en Instagram y Facebook, sabrás que tiene dos cocinas y dos salas. Y, o sea, tiene como un apartamento abajo. Así que la casa que compramos es de doble piso, que está súper bien. Porque yo siempre he querido escaleras. Y, pues, mucha gente allá rentan su basement. Que viene siendo como el sótano, pero está completo. O sea, no es sótano como... Allá es muy común, ¿verdad? Acá en California, las casas, la verdad, no tienen sótano. Y si tienen sótano es como un lugar espantoso y todo eso que no está hecho, ¿verdad? Es de concreto. Ya saben, pues. Pero allá muchas casas tienen un sótano terminado. Y es como una área aparte de vivienda. Y nosotros, pues, las vamos a tener para mí y para mi esposo. Ahí vamos a tener nuestra sala personal. La sala familiar va a ser en el primer piso. Pero va a ser... El segundo piso va a ser nuestra sala personal. Para mi esposo y yo. Y queremos poner un poquito de herramienta para hacer nuestro como gym. Un gimnasio allá abajo. Y también va a tener mi esposo su área de café. Así que vamos a hacer un coffee center. Y también un centro de té. Porque a mí, pues, no me gusta el café. Pero sí me gustan los tés. Y así es como vamos a hacer, pues. Ahí no la vamos a rentar. Mucha gente lo renta. Y lo rentan por bastante dinero. He estado en un grupo de esa área de mamás. Y lo rentan por casi $1,500, $1,800 dólares al mes, ¿verdad? Porque tiene cocina y sala por separado. Así que, no. Este, no vamos a rentarlo. Va a ser para la familia. Pues, para nosotros. También para los niños, ¿verdad? Cuando queremos hacer algo ahí. Pero después ya saben. Cuando yo y mi esposo nos quedamos dando una escapadita. Pal sótano. Pal sótano. Como pueden ver, ya me apliqué mi base. Ahorita, así es como se me ve. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Es Virginia donde te mudarás? ¿O es West Virginia? Ya que yo vivo en Maryland. No, es Virginia. No es West Virginia. Este, yo quisiera irme a West Virginia. Pero ya cuando tenga yo como 50 años. Por el momento, no, ¿verdad? Pero, no. Voy a estar en Virginia. Unos cuantos minutos de Washington DC. Así que, es Virginia. La casa muy linda y grande. Pero, la veo muy sola. Aparte de un vecino. No es peligroso y dejarla sola cuando viajan y no hay niños. Cerca, este, yo sé que se ve sola ahí. Pero, es un vecindario. Así que, está súper bien. No está sola, ¿verdad? Sí, hay vecinos. Pero, no están como cerquitas de todos. O sea, tienen un gran espacio entre las casas. Así que, la casa de al lado tiene su lado. ¿Verdad? Al lado de la casa. Pues, está allá. Hay un gran espacio de yarda. Y también nosotros tenemos un gran espacio de yarda. Así que, las casas no están una tras una tras una. Que hay nomás un espacito así entre casas. No, ahí, este, las casas, pues, tienen su gran espacio para correr. Así que, no, este, es un vecindario. Hay casas enfrente. Hay casa al lado. Y otra casa al lado. Así que, sí, hay bastantes casas. Nomás que, como no están pegadas juntas. No se ven cerca. Así por eso. Y como también hay mucho árbol ahí. Pues, se ve, este, como si estuviera solita y retirada. Pero, no. Está muy bien la casa. Ahorita estoy viviendo de esto. Miren, solamente este maquillaje que tengo aquí en esta bolsa. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a contornear. ¿Ok? Usando mi highlighter. Empiezo así. Este es de She Glam. Maquillaje de Shein. Este. La, lo que usé para base es de Elf. Miren, así que, la casa está perfecta para nosotros porque, pues, sí hay vecinos, pero no están como bien pegados a ti, donde puedes escuchar, este, que los, lo que están hablando, ¿verdad? Así que, está perfecta. Siguiente pregunta es, hola hermosa, ¿cuándo ya estarás en tu nueva casa? Muy pronto. Nos vamos de aquí en febrero. Así que, ahorita estamos en la primera semana de febrero. Así que, nos vamos a ir porque mi esposo nomás se tiene que hacer check out de su comando que está aquí. Y ya nos vamos, nos vamos de aquí. Y va a ser una experiencia bonita, ¿verdad? Así que ya voy a estar en la casa. Nomás que ustedes no me van a ver llegar rápido porque, ya saben, esto es YouTube. Voy a demorar un poquito para subir, pues, los videos, pero no los voy a dejar colgando, ¿verdad? Así que, cuando yo pueda, llegue ahí y luego inmediatamente voy a subir, este, los videos y todo eso. Así que, ya nos vamos pronto. Así que, no piensen que la casa va a estar un montón de tiempo sin nosotros. Ya vamos a llegar ahí, así que, mi cara se puso súper blanca, pero, dejen, dejen, hago esto bien. Aplicar muy, muy bien en la piel para que se vea súper, súper, súper natural. Y miren, ahorita sí se ve el contraste, pero porque, no sé, tengo mucho iluminador ahorita. Necesito que se haga ese contraste. Dejen, respondo algunas preguntas acá. Ah, y dice, hola, hermosa. Ok. Las personas molestan. Ok. ¿Cuántas horas son de su estado a Virginia? Así que, estamos en California. Dejen, les enseño cuánto es. Para que ustedes sepan en el mapa. Dejen, les tomo foto, ok. Y, por si acaso, no lo pueden ver acá. Miren, vamos a cruzar. Nosotros estamos aquí. Vamos a cruzar todo. ¿Me entienden? Así que, según es una hora y quince... Según es un día y dieciséis horas. Sin parar. O sea, si paras aquí y acá son unos tres días. Así que, es bastante, la verdad. Sí, es bastante. Es una gran distancia. Aquí creo que dice cuántas mías son. Son dos mil ochocientas mías. Cuando se mudan, ya dije, ya pronto. Esta otra pregunta dice, ¿Extrañas tu antigua casa? Creo que se refiere como si extraño acá. O ya pensará que me fui. No, en verdad. No me he ido. Pero no creo que voy a extrañar este apartamento. O sea, no está tan mal el apartamento. Pero yo creo que de eso se trata, como les digo, la vida. De progresar y echarse para adelante. Y, pues, yo cuando cumplo algo, ya no extraño, pues, el pasado. Pero no voy a extrañar esta casa. Obviamente que hice buenas memorias aquí. Aquí fue el primer apartamento de mi esposo y yo juntos. Y aquí tenemos nuestras memorias también. Pero yo no me aferro al pasado. Nunca me he aferrado al pasado. Y yo lo veo como que aquí yo no creo que el lugar tiene que ver con tu historia. Yo creo que tiene que ver como... Yo me llevo la historia conmigo, ¿verdad? Así que estoy con la familia que yo hice. Así que yo voy a estar, como les digo, súper bien. No pasa nada. No voy a extrañar acá. Pero sí, aquí no hay mucho espacio. Así que definitivamente no voy a extrañar. No tener espacio. Por ejemplo, ahorita estoy grabando acá en el cuarto de bombón. Y es algo que, pues, ya no quiero hacer. De esta manera, poquito a poco. No me gusta hacerlo con una mano pesada. Así que eso es muy importante. Yo siempre contorno mi nariz. No sé si vieron eso porque estaba el espejo, ¿verdad? Bloqueando. Pero siempre, siempre contorno la nariz. Para mí es importante. De hecho, mi contorno de nariz nunca ha cambiado. Y ya son como cinco o seis años que hago la misma manera de contornear la nariz. Como les digo, ciertas cosas son importantes para mí. Así que ahora lo que voy a hacer es nomás como que, para que no se vean las líneas demasiado bruscas, es, es, hago esto. Con la esponjita, poquito a poquito. No, no con una mano pesada. Nunca hagas nada con una mano pesada. Ok. Así que ya terminé con el contorno. Ahora falta nada más que me aplique un poco de bronceador. Y vamos a la siguiente pregunta que viene siendo, ¿qué parte de Virginia vivirán? Yo viví allí por doce años. Me mudé hace cinco años. Saludos, bendiciones. Vamos a vivir en la parte norte de Virginia, que viene siendo Northern Virginia. Así que, sí, vamos a vivir en la parte norte de Virginia. A media hora de Washington DC. Así que, hay más o menos. No les voy a decir la ciudad, ¿verdad? No tienen que saber la ciudad. Mi cámara se está descargando, así que dejen, cambio la batería y regreso. Se necesita mucho dinero de down payment para conseguir la casa. Esto no es solamente nuestra situación, porque yo sé que se necesita alrededor de unos 20 mil. No sé, dependiendo qué tipo de casa quieres y cuánto es, ¿verdad? Pero nosotros, la verdad, no necesitamos un down payment, porque tenemos la suerte de que mi esposo es militar. Ustedes creo que, y yo entiendo, mucha gente pues no sabe, ¿verdad? Porque pues no tienen familia militar. Pero si tú tienes un esposo o familia, hermanos que son militares, tal vez ya sepas y se te haga la pregunta como un poco obvia. Pero no, yo sé que para mucha gente pues no es obvia la pregunta. Y sí, así que mi esposo es militar y con ese sacrificio que ellos hacen vienen muchos beneficios, ¿verdad? Y pues él, literalmente él da su vida por este país. Así que tiene derecho de disfrutar él y pues nosotros pues que somos su familia de ciertos beneficios. Así que nosotros compramos la casa sin dar ningún down payment, que viene siendo un pago. O sea, no dimos nada de, ¿cómo se le llama un down payment? Enganche. Sí, sin dar ningún este enganche. Y usualmente la gente pone como 20 mil de enganche y nosotros no tuvimos que pagar para nada. Y si incluyes como los costos de cierre, que vienen siendo los closing costs, es muchísimo, muchísimo dinero. Por eso es que la gente hoy en día, especialmente las personas de edad de nosotros, tienen muy como difícil y tienen muchos problemas a la hora de comprar casa. Porque sí, es bastante caro. Pero como les digo, mi esposo tiene esos beneficios que no tiene que pagar down payment. De hecho, hicimos, bueno, él hizo, porque yo no estoy en el préstamo. Al rato les respondo otras preguntas, ¿verdad? Porque no quiero responder todas las preguntas en un, no quiero dar todos los detalles en solamente una pregunta. Pero él está en el loan, que viene siendo el préstamo de la casa. Y él lo hizo a través de Veterans United, que viene siendo una, no sé. Ellos ayudan a pura gente que uno son veteranos o son personas activas, militares activos. Que eso es lo que mi esposo es, active duty. Así que con su trabajo, pues vienen muchas cosas también negativas, pero también tiene muchas cosas positivas. Y eso es uno de los beneficios de su trabajo. Así que no dimos ningún down payment. ¿No te da miedo comenzar una nueva vida en un estado nuevo? Gente nueva, lejos de tu mamá y hermanos. No, la verdad no me da miedo. Creo que soy una persona muy, este, que no es tan miedosa, ¿verdad? Soy preventiva, pero no soy miedosa para nada. Y no sé, no sé. Yo nunca siento que va a ser como un lugar solo, ¿verdad? Porque yo sé inglés y yo me crié en este país. Así que para mí no va a ser como un shock tan grande. Especialmente porque es algo que yo quiero en mi vida, ¿verdad? Así que no, la verdad no me da miedo. Como dices tú, gente nueva, pues sí, donde quiera hay gente nueva. Cuando te mueves a un nuevo lugar, un complejo de apartamentos, donde quiera va a haber gente nueva. Creo que quedarse alrededor de la misma gente toda la vida, pues para mí no es tan siquiera lo que yo quiero. Yo sé que hay mucha gente que busca como su confort y ya no le gusta moverse de esa zona. Yo no. A mí me gusta ir por más y más y más. Así que creo que todo depende del pensar, ¿verdad? Del ser humano. Pero no, la verdad no. No voy a extrañar. No se me va a hacer para nada difícil. Es algo que, como les digo, yo quiero. Y gente nueva, cosas así. Yo no le tengo miedo a la gente nueva. Así que. House tour de tu casa, please. Sí, les voy a hacer un house tour. Ya les he dicho. No sé si les he dicho, pero hice un video nomás que no los he subido porque es un vlog. O tal vez ya los subí. Tal vez ya los subí, ¿ok? Así que, si ya los subí, pues ya los subí. Si no los he subido, no los he subido. Pero, este, les conté, ¿verdad? Con mi esposo. Ahí les estaba platicando a mi esposo en el video, en el vlog. Que yo les voy a enseñar la casa así como está. Sin nada de decoraciones. O sea, sin nada vacía. Y luego ya después les voy a enseñar cuando ya no está vacía. Así que, no se preocupen. Yo no soy la youtuber que se va a esperar un millón de días para mostrarles la casa. O para que miren un house tour. Voy a decir, tiene que estar perfecta. No. Yo se las voy a mostrar así como es porque quiero que la vean, como les dije, sin nada. Y ya después quiero que la vean, este, completa. Así que, sí. Estén esperando eso. Les voy a hacer un house tour en cuanto pueda, ¿ok? Así que, para mí eso es muy importante. Hacer un house tour y todo eso. Va a ser... Yo ya sé cómo voy a hacer el video. Ya lo tengo en mente. Así que, no se preocupen. Verán. Y Bélgica las trae al día luego. Si ustedes supieran, me moví. Así que se puso más blanca la esta. Agarró más luz la cámara. Si supieran ustedes que yo llevo años planeando eso. Así que, eso del house tour, créanme que viene pronto. Yo ya llevo años porque hace años me preguntaba yo, el día que yo tenga una casa, ¿cómo voy a hacerle? Así que... Este ha sido mi sueño, ¿verdad? Así que, yo ya lo tenía yo planeado. Desde antes. Así que, yo ya tengo mis videos bien planeados, aunque... O sea, no planeados así, o sea, no sé cómo decirles planeados, porque yo sé que hablo mal y no me entienden. Lo mismo te contradice. Digo, no sé hablar muy bien. O sea, que yo ya tengo mis ideas en la mente desde antes. Yo ya dije, el día que yo tenga una casa, sí voy a hacer mi house tour. Luego se las voy a mostrar. Yo sí no voy a esperar una década para enseñárselas. Así, o sea, yo ya tengo tiempo que digo eso. Así que, por eso es que ya tengo todas mis ideas en mente. Eso es lo que quiero decir. ¿Ok? Recuerden que a veces no me sé expresar bien. No. No tomen a mal lo que yo digo las cosas a veces. No. No lo tomen a mal, por favor. Que tuve que corregir un poquito. No sé por qué se ve tan claro. Este le voy a bajar a la luz, porque no debe estar tan claro. Parezco momia que me... Ahí está bien. Parezco... Parecía yo momia que me iba a ir a morir. Parecía yo ya muerta. Y no, me quiero ver viva. Dice, es difícil comprar casa a aplicar. Yo no sé cómo lo hace la gente, pero yo lo hago. Nosotros lo hicimos a través de una gente. Así que nos ayudaron. Poco a poco nos dijeron... O sea, nos llevaron de la mano desde el principio. Nosotros empezamos a ver casas desde... Agosto. No, ajá. Desde agosto empezamos. A principios de agosto. Así que nosotros este... Mi esposo pues tiene buen crédito. Yo siempre también tengo buen crédito. Y no tenemos así deudas grandes. Yo no tengo deudas. Mi esposo nada más la troca. Así que no tenemos, como les digo, nada que nos perjudicara. Nada que nos perjudicara. O perjudicara. Dice, danos tips en cómo comprar una casa. Así que traten de ahorrar con mucho tiempo. Asegurar que hagan sus impuestos. Porque eso es también importante. Tener un trabajo estable y seguro. Así que yo comprar casa con mi trabajo este... Creo que fuera un poquito más difícil. Porque no es como un... No es estable. ¿Me entienden? Pero como mi esposo tiene un trabajo estable. Así que esos son los tips que yo les diera. ¿Verdad? Un trabajo estable. Y que ahorren desde años. Porque si no eres pues... Si no tienes esa ayuda como ejemplo mi esposo. Por lo cierto, yo he estado ahorrando por un down payment. Porque yo nunca me imaginé estar con un militar. O sea, yo nunca pensé que me iba yo a casar. Porque pues es difícil encontrar un esposo. Y yo empecé a... Yo empecé a ahorrar desde hace años. ¿Verdad? Porque yo sabía que me iba a tomar un buen tiempo. Porque es bastante caro comprar una casa. Así que todo el dinero de nosotros que es... Puede ser para un down payment. Se nos va a quedar. Porque como les digo. Este... Gracias a su trabajo que agarró el VA Loan. Pero esa es mi tip. Empieza a ahorrar desde mucho, mucho tiempo. Gente, me alegro que te vaya bien en la vida. Te lo mereces. Y la que puede, puede. Y la que no critica. Lamentablemente, así es. ¿Cómo hicieron para comprar la casa? ¿Usaron el VA Loan? Me gustaría saber el paso a paso. Sí, usamos el VA Loan. Como les digo. Ese es un préstamo súper seguro. Y está respaldado por no sé qué tanto. Yo no sé muy bien la terminología. Pero comprar a través de un VA Loan es menos riesgo. ¿Verdad? Para la... Los bancos lo ven como menos riesgo. Pero también puede ser un poquito más difícil. Porque son más estrictos con la casa. Quieren que la casa sea... Que esté en buenas condiciones también. Con el VA Loan. Pero... Sí, así que estamos súper bien. ¿Verdad? Hicimos a través de eso. Paso a paso. Yo te consigue... Si tienes esa oportunidad de tener un VA Loan. Que contactes con Veterans United. Ellos nos ayudaron bastante. Porque les dije... Mi esposo y yo... Pues nunca hemos comprado una casa. ¿Cómo es que Jordan pudo no salir a misión? Y poder estar con ustedes. A mi esposo... Yo sé que esta pregunta tal vez suene como... Como que no inteligente. Tal vez a las personas que ya saben la situación. ¿Verdad? Pero yo entiendo que hay mucha gente que no sabe. ¿Cómo funciona esto? ¿Y cómo funciona el trabajo de mi esposo? Así que para esas personas pues es la respuesta. ¿Verdad? No quiero que piensen que estoy repitiendo lo mismo y lo mismo. Lo mismo de mi esposo. O que me creo mucho porque es militar. No, para nada. ¿Ok? Así que se los digo con toda sinceridad. Hay gente que me hace esas preguntas de mi esposo. No es que yo quiera repetir la vida de mi esposo. Así que... Pues a mi esposo es militar. Como ustedes saben. Lo que pasa es que él trabaja en inteligencia. ¿Verdad? Así que... Obviamente no más porque trabaja en inteligencia. Él está así. Pero lo que pasa es que él vive tres años. Vive de tres a cuatro años en cada lugar. Lo estaciona. Que así significa... Los ponen station ahí. Él ya estuvo en su primer comando. Que fue en Miami, Florida. Ahora su segundo comando vino siendo Lemur, California. Y por eso es que me conoció él aquí. Simplemente que en Miami no tenía que irse desplegado. O sea, en misiones. Cuando llegó acá, este era el comando de irse en misiones. Él ya cumplió con sus dos misiones. ¿Verdad? Que vienen siendo dos desplegados tras uno. Así que ahora ya no está así. De hecho, ya llegó su reemplazo acá a su trabajo. Están ahí él trabajando con su reemplazo ahorita. ¿Verdad? Porque cuando mi esposo se va de aquí, lo va a reemplazar este señor. Y cuando mi esposo llegue a su próximo comando, van a reemplazar a otro. Así que así pasa en su trabajo. Como que los reemplazan. ¿Verdad? Así que en el próximo comando de mi esposo no tiene que irse a misiones. Solamente puede ser como voluntario. Como les digo, él tiene su lugar específico que se enfoca. ¿Verdad? Investigar. Pero no tiene que irse por el momento a ninguna misión. Así que no hicimos nada. Simplemente así es. Firmó su contrato otra vez cuatro años. Así que vamos a estar cuatro años en Virginia. Allí estacionados sin que él se tenga que ir a ninguna misión. Así que no me tengo que preocupar por ahora de irse a misiones ni nada de eso. Pero si él quiere seguir después de esos cuatro años. Nos vamos a tener que mudar de allí. Y entonces otra vez va a ser turno de misiones. Eso es si se quiere quedar. ¿Verdad? No sabemos ahorita porque vamos a ver cómo nos va acá. Si se puede salir y conseguir un trabajo en Washington D.C. Eso es lo que queremos nosotros. Pero por el momento no hacemos esas decisiones. Porque todavía falta mucho tiempo. Pero como les digo, si nos toca mudarnos otra vez. Va a ser su misión. Va a ser, se va a tener que ir otra vez a misiones. ¿Verdad? Y eso fuera en cinco años. ¿Verdad? Así que por el momento no tenemos que preocuparnos por eso. Pero así es como es la vida de los militares. Mi esposo no está como esos que los llaman de un minuto a otro. Hay otro, ese es otro tipo de gente. ¿Verdad? Tienen otro tipo de trabajo. Pero si hay parejas que, si tienes una pareja de esas. Que lo pueden llamar en ningún, en cualquier instante. Bueno, técnicamente a mi esposo lo pueden llamar en cualquier instante. ¿Verdad? Porque firman su vida. Pero no es probable que sucede. Pero, así que no tiene que preocuparse de eso. Pero, si hablamos técnica, técnicamente. Pues sí puede pasar. Pero hay gente que sí está como que always deployable. Que están a la espera. Que de un rato para otro, pum, los mandan. Pero así no está mi esposo. Así que esa es mi respuesta. Espero que no me perdí. Porque es bastante larga. Como dice, ¿qué estilo vas a decorar tu casa? Farm, contemporary, modern, etc. Así que, la verdad, yo no sé. Mi suegra me va a ayudar con eso. Porque yo no sé decorar. Eso es la verdad. ¿Por qué no le dijiste una con árboles, plantas? No sé. Así que, esta casa ahorita es. Esas fotos se las tomaron en invierno. Así que, por eso es que no ves nada. O sea, el pasto está muerto. Pero sí tiene árboles. Nomás que las hojas se le cayeron. Así que se va a ver mejor durante el tiempo. Cuando todo florece. Pero, ¿por qué no escogí una? Si yo pudiera escoger la casa de mis sueños. Obviamente que fuera una grandísima. Bien hermosa. Pero, tampoco, ¿verdad? Este, está caro. Está caro la vida. Así que, esta es la mejor. Bueno, obviamente que vamos a. A que crezca el zacate. El paso, todo eso. Pero ahorita es este tiempo de invierno. Así que, nada está creciendo por el momento. Este, ahí. Esto me pasa por estar grabando. Pero voy a tratar de responder todas sus preguntas. Entonces, déjenme quito esto. Ya creo que es suficiente. ¿Comprarán todo nuevo? Sí. Vamos a comprar, pues, todo nuevo. Ya tienes decoraciones, ideas. Este, no tengo ideas por el momento. Bueno, tengo ideas en Pinterest. Pero no tengo cosas. Pero sí, ideas sí tengo. Pero, este, como les digo. Mi suegra me va a ayudar con eso. ¿Cuándo se mudan y la casa está lista o necesita algún arreglo? Felicidades por su nuevo logro. Muchas gracias, preciosas. Y, como les dije, nos vamos a mover muy pronto. Y no necesitan ningún tipo de arreglo. Esa casa tiene todo nuevo. Como HVAC system, heating system, boiler nuevo. O, no boiler. Water heater. O sea, el que caliente el agua. Está todo nuevo. Todo el sistema está nuevo. Este. El techo, si no más, tiene como 5 o 7 años de viejo. Así que no está muy viejo. No lo tenemos que reemplazar, este, por el momento. Más bien en ningún tiempo. Todo está bien. No hay ningún, este, tipo de problema. De hecho, tuvimos dos inspecciones. Así que la casa está a la perfección. Gracias a Dios, todo funciona bien. El agua caliente, el agua fría. O sea, todo, todo. O sea, la fundación, todo está muy bien. Y eso es porque tuvimos dos inspecciones. Que la verdad, sí costó bastante. Tener las inspecciones. Mucho dinero cuesta. Pero la verdad que vale la pena. Porque nosotros no queríamos una casa que no iba a estar lista. ¿Verdad? Porque, este, nosotros somos una familia pequeña. Y con nuestros niños pequeños. Y no queremos tener ese tipo de responsabilidad. ¿Tu casa es traila? No, de hecho, les voy a poner acá. Es una Ranch Rambler. Ranch Rambler. Y, este, yo entiendo por qué dicen. Ah, he visto. De hecho, hice como Google. Porque dije, oh. Hay unas que se parecen. Así que, no quiero poner. Les voy a enseñar esto acá. No quiero poner el frente de la casa. ¿Verdad? Pero así es como se ve. Como estas casas de enfrente. Es una Ranch Rambler. Es como esta que está aquí. Así es como se ve. Pero, obviamente, los colores cambian. Y así es. Pero, no, no es traila. Que, por lo cierto, hay unas trailas súper bonitas. Y, no. Yo no compraría una traila, ¿verdad? Porque esa casa se hizo en el 60. ¿Se me hace? No, no. Deja. Al rato les pongo acá bien el número, ¿verdad? Así que, está. Obviamente, no es nueva. Y, no. No sé. No sé yo cómo está. Pero yo no confiaría en una traila. Yo, si tuviera una traila, fuera una traila nueva. Entonces, sí. Pero, no. No es, este. Ay, no. Pero, sí. Hoy en día hay unas trailas súper bonitas. Y estaría súper bien. Para ponerla como en un lugar, este, grande. ¿Verdad? Pero, no. No confiaría yo en una traila así de vieja. Porque la casa, como digo, no es nueva. Es, este. Es vieja. Lo más que está remodelada. Así que, eso ayuda mucho. Porque, hoy en día, la gente no remodela sus casas. Y las quieren vender bien caras. Y, o sea. Se me hace un poco injusto. Digo, esa casa no vale eso. Está súper vieja. Que no tiene nada malo que esté vieja. Pero, tan siquiera debe estar un poquito más moderna de adentro. ¿Verdad? Porque, quieren venderla a precios modernos. Cuando no se ven bien. Y, eso es lo que me gustó de esta casa. Que es, este. Moderna. Se ve moderna. Aunque es viejita. Pero, es una Raised Ranch Rambler. Ese es el estilo de casa que es. Que, allá en Virginia hay muchos. Yo, nunca, la verdad. Nunca he visto esas casas en California. Acá son diferentes. Pero, ese es el estilo. El estilo de allá. También, allá hay muchos como Split Foyer. Foyer. Saben que yo ni sabía nada de casas. Y, ahora, este. Ya, como que me estoy, como que aprendí un poco, ¿verdad? Porque, anduve viendo casas. Pero, ya me puse un poquito de, me puse un poquito de rimel. Vamos a ver lo demás. Continuarán con el viaje de ocho días hasta llegar hasta su nueva casa. Sí, vamos a continuar eso. Ahora, mi pregunta es, si tu niño seguirá durmiendo con ustedes en la nueva casa. Para eso, la verdad, no queremos. Yo sé que va a demorar. Tal vez, nos demos por vencidos. La verdad, no sé. Pero, el bebé tendrá su propio cuarto. Y, vamos a hacer todo lo posible para que él ya no se duerma con nosotros. Porque, ya no lo queremos en la cama. La verdad. Me rentas el basement. Saludos, chica. Un besito para ti. ¿A qué parte de Virginia te vas a mudar? Ya dije que al norte, a cerca de Washington D.C. ¿Cuánto te costó tu casa y por cuántos años las vas a pagar? Así que, el precio de todas las casas en norte de Virginia es alrededor de como 600 mil dólares. Que eso es mucho más de un millón de dólares. Por lo cierto, eso es bastante. Nosotras agarramos esta que está bastante barata para el precio allá. Para nosotros, eso es barato. Porque allá, allá están bien caros. Y, este, no sé. Siento que... La razón por la cual nos costó un poquito menos de los 600 mil es porque no está... Como les digo, está como a media hora de Washington D.C. Pero, entre más cerca estás de Washington D.C. y Arlington, más suben las casas. Y, el hecho de que conseguimos una casa con espacio está muy bien, ¿verdad? Porque hay muchos como... ¿Cómo les puedo decir? Como townhomes allí. Y, la verdad, no quisimos eso. Pero, nos gustó mucho esta casa. Y, este, el pago va a ser por, obviamente, lo que es 30 años. Así que, no sé, voy a mentir. Es decir, no compré la casa en cash porque eso sí fue otra pregunta. No, no estamos ricos. Mi esposo es un hombre trabajador. Así que, yo no espero que él me compre una casa cash, ¿verdad? Porque no es un millonario. Y, no, no. ¿De dónde va a sacar medio millón de dólares de su bolsa? Así nomás, no. ¿Qué es lo que te vas a llevar de muebles? Entonces, las camas solamente nos vamos a llevar de muebles. Y, obviamente, mi maquillaje, esto, todo, mi vanity y las televisiones. Pero, lo demás, no. ¿Qué colores tienes pensado en la decoración? Ahorita no sé, pero van a ser colores modernos. ¿Crees que sea tu casa por siempre? En realidad, no. No va a ser mi casa por siempre porque, este, nos queremos mover y esta no va a ser mi casa de retiro. Quisiera, tal vez, tal vez no la vendamos en el futuro y la rentemos, ¿verdad? Pero, eso está por verse todavía. ¿Qué les vas a hacer a las cosas que no te llevas? Se las voy a dar todo a mi mamá. Este, ¿no te da miedo irte a un estado donde hay más gente racista? California está lleno de paisano. En realidad, no. Yo nunca miro como a un estado y digo, oh, ahí hay gente racista. Yo siempre trato de decir, pues, este mundo, pues, no sé. Creo que a veces la gente confunde racismo con diferencias de culturas. Pero, no, la verdad, no me da miedo. No me da miedo. Ahí también hay hispanos. Son hispanos, estamos por donde quiera y a veces la misma raza de uno es peor. Así que, a veces nuestra misma raza es peor, ¿verdad? Así que, no, la verdad, no estoy preocupada por eso. Este, obviamente que no va a haber tanto este mexicano allí ni nada de eso, ¿verdad? Pero sí va a haber. Pero, o sea, uno vive en su casa. No vive uno en la calle. Mi esposo tiene un trabajo respetable. Y, no sé, la verdad, no me siento como que discriminada. La verdad, no me siento discriminada. De hecho, yo vivo en un vecindario. Aquí no hay mucho hispano. Ni hay, aquí hay mucho como este hindú donde vivo. Así que, la verdad, yo no me siento. Yo me llevo bien con cualquier gente. Y creo que hablo inglés bien. No sé, no siento como es. No siento, la verdad, no me siento. Y hay gente racista donde quiera. Así que, no me molesta, la verdad. Hasta en nuestra misma gente, nuestros mismos paisanos son así. Así que, la verdad, no. Así que, me voy a aplicar este Floral Honeysuckle. Porque ya me cambié. Nomás me compuse las cejas. Y mi labial. Y ahorita esta es como mi combinación. Y ahora Fruity Aqumus. A mi esposo le encanta este. Porque es un poquito más musky. Y le gusta. Así que, ok. Ya huele bonito. Tengo mi vestido. Creo que Baby Jordan se acaba de despertar. Pero, no me voy a preocupar. Porque mi esposo lo tiene, este. Lo está cuidando. Vamos a seguir con las preguntas. Este. ¿Cuánto tiempo van a estar en Virginia? ¿Qué tal el precio de las casas? New Jersey es muy caro. Oh, sí, chica. Es muy carito. Es muy caro ahorita. Este, el precio de las casas han subido bastante. Este último año, ¿verdad? Creo que en el 2001 empezaron a subir. Pero, vamos a durar ahí alrededor de cuatro años. ¿En qué trabaja tu esposo? ¿Qué hace específicamente? Así que, yo no puedo dar detalles específicamente de lo que él hace. Porque trabaja inteligencia. Y hace un montón de cosas que, pues, ni yo puedo saber. Debido a que, pues, es... Tiene que ver con países que no se llevan bien con este país. Así que, no puede hablar sobre eso. ¿Cuándo se moverán? ¿Por qué no ponen el título o el nombre de los dos? Sí está el nombre de los dos. El título está el mío y el de mi esposo. Pero yo no estoy en el préstamo. Así que, mi esposo está pagando la casa. Bueno, él calificó para la casa, este... Así con su ingreso solamente. No me tuvo que ocupar a mí. Y, sí, así que estamos los dos en el título. Aunque yo no voy a pagar por la casa. Así que, está todo bien. Y, me compré una casa mi esposo. Porque es para mí. Dice. Es verdad que las casas para aquellos lados son baratas. Este, depende en qué parte estás al sur de Virginia. Y, luego, entre más te alejas, sí son baratas, ¿verdad? Y, muy grandes. Así que, todo depende. Probablemente, ahí no hay muchos trabajos. Así que, todo depende. Y, no, no la compramos cash. Así que, eso no. ¿Checaste la historia de la casa? Es importante. Absolutamente, sí. Sí chequeé. Así que, hice todo, todo, toda mi investigación. Al pie, ¿verdad? ¿Y cómo van a hacer con el trabajo de tu esposo? Lo trasladan. Este, pues, nos vamos a mover ahí. Porque el trabajo de mi esposo lo requiere. ¿Ok? Así que, nosotros nos vamos a donde su trabajo dice. Por eso es muy difícil, ¿verdad? Este, por eso para nosotros es fácil, ¿verdad? Pero, es un compromiso, ¿verdad? Cuando te casas con uno de estos, pues, tienes que ir donde tu esposo va. Y, eso es lo importante. Mira, su trabajo, pues, paga también. Todo su trabajo, lo bueno que va a dar lo suficiente ahí para la hipoteca. Que es lo ideal. Pero, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Y, este, un poquito de plática sobre la mudanza. Este va a ser el último de preguntas y respuestas en este lugar. Para la próxima va a ser en mi nueva casa. ¿Van? Para la próxima va a ser en mi nueva casa. Yo sé que digo mi casa y todo eso. Porque yo estoy acá solamente haciendo con mi esposo. Sin mi esposo el video. Pero, si estuviera acá, dijera yo, nuestra casa, ¿verdad? Ahora, pues, sí. Cuando alguien me pregunte, ¿esa es tu casa? Pues, sí, sí, es mi casa. No voy a decir, ah, es nuestra casa. Así que, disculpen si no hablo bien. Pero, es la casa, obviamente, de los dos. Este, mi esposo, somos un matrimonio, ¿verdad? Lo mío es de él. Y lo de él es mío. Aunque él nunca necesita lo mío. Que es lo que a mí me gusta de mi esposo, ¿verdad? Que él provee por todo, por la renta. Ahora va a ser por, él va a proveer por la hipoteca y todos los gastos. Este, es mi esposo ideal para mí. Que, obviamente, si pasara una tragedia y todo, yo estuviera acá para, pues, asumir mi responsabilidad como mujer. Y todo eso, ¿verdad? Y soy una mujer trabajadora. Pero, ahorita, esos no son los tiempos. Mi esposo gana bien, gana lo suficiente para mantenernos. Y no necesitar de mi saldo. Pero, sí, o sea, mi esposo dice, te compré una casa. Así que yo, por eso digo, mi casa. Así que, y está también a mi nombre, ¿verdad? Me puso en el título. Así que es mi casa. Así que, disculpa, como os digo, si a veces no me voy a entender bien. Y hay una pierda en comunicación de mi parte a su parte. Pero, así está la cosa. Las veo en el próximo video. Adiós, chicas.